La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS. En la jornada, los mercados financieros se comportaron irregulares, mixtos y sin rumbo fijo. Esto puede ser señal de que termina la mala racha que han tenido en los últimos días por el temor a un rebrote, especialmente en Estados Unidos. Pero a pesar de ello, el panorama seguirá siendo incierto, por lo que es probable que las correcciones en los mercados las sigamos viendo de manera periódica en los próximos meses. Las esperanzas de una rápida recuperación económica se van diluyendo, y más después de que ayer se dieron a conocer las nuevas estimaciones del FMI, con deterioros en expectativas muy importantes. No obstante, la gran cantidad de estímulos y medidas aprobadas por los bancos centrales y gobiernos de países desarrollados dan soportes a movimientos optimistas para los inversionistas, que junto con noticias de avances de medicamentos y vacunas en contra del virus, podría provocar un rally para los próximos días o semanas. Así, la bolsa de valores cerró con una pérdida de .46% el día de hoy, con respecto al miércoles, en 37.731 unidades, destacando pérdidas en Televisa, GAP, Regional, Carso y Kimber. Por su parte, el tipo de cambio cotizó en un rango entre los 22.63 y 22.99 spot. Al final cerró en 22.65, una apreciación de 13 centavos respecto al día de ayer. Por último, el Banco de México recortó con, como esperábamos, su tasa de interés de fondeo en 50 puntos base para dejarla en 5%. Los retos para la política monetaria derivados de la pandemia incluyen a la actividad económica, incertidumbre en torno a la inflación y los choques financieros globales. Bajo este escenario, Banxico consideró apropiado y que cuenta con margen para realizar otro recorte como lo hizo en esta ocasión. Sin embargo, el comunicado de prensa deja entre dicho que, hacia adelante, la Junta de Gobierno contemplará la posibilidad de mayores reducciones de tasas en lo que resta del año. Por lo pronto, el mercado empieza a anticipar otros 50 puntos base de baja para su reunión de agosto. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buenas noches.